Música Música Como el sueño encontraré, como he de dormir, si se que sin ti, yo la miñez haré, que mi amor para ti, y tu amor para mi, cada noche vuelve hasta aquí Música Música Para ti, con decencia cubierto de noche, haz una puerta de mi amor, para encender un nuevo viaje de gusto, y esperando que llegue, Música Música Música